hola chicas bienvenidas a su canal primero que todo las invito a que se suscriban a este canal si no están suscritos y le den un clip a la campanita para que les notifiquen cada vez que yo subo un vídeo y también me sigan por mi red de instagram que en la descripción del vídeo estará lo que es el enlace directo para que vayan y me siguen también por de aquel lado y así estemos compartiendo e interactuando un poquito más y bueno chicas en esta ocasión traigo un diseño en el efecto marmoleado ese efecto que anda muy de moda o anda un poquito de moda en lo que es el facebook lo he visto un poquito más que es el efecto marmoleado agua este efecto marmoleado agua es solamente marmolearlo en vez de marmolear o sea en vez de ser el marmoleado con el tono negro es con un tono azul y el blanco pero a la vez que agarre como dos diferentes tonos de azul con el mismo acrílico azul sin usar dos acrílicos azules bueno es a lo que yo más o menos como que le vi en el vídeo y así todo y pues yo les traje aquí este diseño para que ustedes lo vayan viendo cómo es que yo lo llegué a realizar aquí en la uña del dedo anular chicas vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla de la colección balandra creo que es de fantasy neos si no es de la balandra si me estoy equivocando de todos modos más adelantito les voy a estar mostrando lo que son los acrílicos y pues ahí nos vamos a dar cuenta si me equivoqué no aquí solamente hicimos como un tipo fileteado de la mezcla y aquí en lo que resta de la uña vamos a estar haciendo lo que es el efecto marmoleado con el tono azul este tono azul también les voy a estar mostrando de qué marca es para que ustedes lo puedan ver la verdad está muy bonito y el efecto queda muy 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 padre son unas uñas que como les digo están de tendencia están de temporada aquí en el youtube y en bueno en youtube no los he visto pero en facebook las vi creo que en instagram también y bueno como pueden ver solamente estamos haciéndolo el marmoleado en lo que es la pura en la pura casi mitad de la uña chicas y bueno como pueden ver también la iluminación del vídeo ya le bajé un poquito ya lo acomodé un poquito mejor la cámara y creo que se ve mucho mejor ustedes déjenme aquí en los comentarios este qué tal les pareció lo que es la iluminación de la del vídeo si hoy se aprecia más porque en el vídeo anterior la verdad si me pasé de listo y si había mucha luz o sea como que brillaba mucho y me las encandilaba pero pues bueno en esta ocasión quise bajarle o acomodar más bien lo que es la posición de la cámara para que no brillara tanto y ustedes pudieran apreciar lo que es el vídeo bien la aplicación de los acrílicos y pues bueno les sigo narrando lo que es el diseño como pueden ver aquí en la uña del dedo medio que es la uña que vamos a estar aplicando toda la mezcla de la de este acrílico acrílico de la colección balandra casi estoy seguro que de la colección balandra que es un acrílico basado en colita de sirena negra tornasol blanca y tantito crisp este crispis y también poquillo glitter usted lo pueden ver ahí esta colección está bonita chicas tiene sus acrílicos bonitos como cualquier otra colección pero pues bueno la quise ocupar en este diseño puesto que se me hizo muy bonita la combinación también de los acrílicos y bueno aquí en el dedo índice vean cómo es que voy a formar el marmoleado esta es una forma chicas de ustedes hacer el marmoleado pero miren rápido como les dije en el vídeo en uno de los vídeos anteriores es una manera rápida de hacer el marmoleado sin sin ese llegar a batallar tanto ni complicarnos tanto la vida en estar marmoleando lo que es la uña o estar matizando lo que son las perlas aquí solamente ustedes lo que deben de hacer es aplicar la base blanca una base delgada del acrílico blanco después el color que va con el que vayan a marmolear y después sobre este color otra vez un poquito de blanco para que le dé el efecto marmoleado un poquito mejor y más realista chicas y bueno aquí estamos encapsulando este también ustedes mientras ven el encapsulado y todo esto yo les quiero agradecer a todas mis chicas y mis chicos que se están suscribiendo a este canal este gracias por unirse a esta familia de divos neos y este y de divas y pues bueno también muchas gracias a todas las que ya me siguen de hace tiempo y a las que me han seguido pues que tienen poquito siguiéndome esperando que les gusten estos diseños estos vídeos que yo les traigo compartir con mucho cariño y pues ustedes vayan viendo aquí también lo que ese pincel de Frida Kahlo que casi en todos mis vídeos yo utilizo es el número 10 chicas aquí desenfocaba un poco la cámara pero de repente enfocaba de repente se enfocaba pero pues como pudieron ver es el de Frida Kahlo número 10 de cerdas con Linsky con Linsky perdón y este pues el que estamos utilizando ya después de esto les vamos a pasar a mostrar lo que son los acrílicos y como les iba diciendo también muchas gracias por tanto apoyo y aquí una pausa es de la colección Escándalo ya ven es que se llama Valeria el color es de la colección Escándalo de Fantasineos ya ven que ya me andaba equivocando entonces pues ahí ya se los ya se los corregí este el azul es el mor azul de la colección de Rainbow Gum Gum algo así de Fantasineos es acrílico chicas si ustedes lo combinan con el blanco les va a dar dos diferentes tonalidades un azul como rey y un azul agua entonces es lo que se necesita para este diseño marmoleado en agua algo así se llama se llama lo que es el marmoleado este y pues estuvimos utilizando el color blanco de la de la marca de Obelin esto también se los muestro chicas para que ustedes vean que yo muestro yo este mezclo de todos los acrílicos y con diferentes monómeros y no pasa nada chicas no se levantan las uñas todo es compatible con todo yo tengo desde que empecé a aplicar las uñas que yo este pues mezclo de todo y nunca me ha pasado nada les mostré también como pudieron ver pues el acrílico cristalino de MC con el que encapsulo y aquí estoy pegando lo que son los cristales con la resina de Obelin también y estos cristales son unos pues están muy bonitos chicas estos me lo regaló mi amiguita mi suscriptora más bien ella no tiene canal aquí en el youtube pero me lo regaló ella este a Tonantzin o así Tonantzin algo ay perdón chicas no Tonantzin o algo así amiguita si me estás viendo este vídeo pues este déjame déjame tu nombrecito como te llamas para pues para nombrarte porque los regalos que me hacen a mí me gusta nombrar la gente que me lo hace que me hace el regalo entonces me gusta mucho nombrarlos cuando yo utilizo las cositas que me regalan y pues tu nombre no me acuerdo así muy bien porque si estaba medio dificultoso pero pues aquí déjamelo en los comentarios para saber cómo te llamas y así poderte nombrar pues bien y bueno chicas vamos a utilizar el top gel que es el de GC el que yo también les súper recomiendo es el de este envase el del envase blanco con las etiquetitas verdes y tapadera negra este si se los recomiendo chicas porque hay otro de GC que es un poco más pequeño que es como entre naranja blanco y así trae las etiquetas medio de rarillas y ese no se los no se los recomiendo para nada chicas sino más para practicar a lo mucho también les recomiendo el de fantasineos y pues estos son los gels que yo les recomiendo aquí vamos a pasar a aplicarlo como les dije el top gel y también les voy a estar mostrándome chicas para aquellas personitas bellas que me piden que les muestre los tips que yo utilizo estos tips me los regaló mi amiguita pati neos ella me los regaló pero ella los compró con otra muchachita de méxico y ella o sea ella los compró de méxico y me los me los enviaron de méxico para acá porque es más fácil y tarda menos tiempo que si me los mandará desde donde ella vive porque ella está más retirada entonces ahí está el dato ahorita se los voy a pasar a mostrar para que ustedes los vean y si mi amiguita la que la que vende estos tips este quiere poner si si ve este vídeo quiere poner lo que es su página o su enlace aquí en los comentarios para que ustedes pasen a buscarla amiguita con mucho gusto puedes hacerlo yo claro que si yo no me enojo por eso este y bueno ese es el resultado final chicas vean que hermosos quedaron la verdad se me imagina ese como un cielo como un marmoleado así muy padre esperando que les guste a ustedes compártanme en este vídeo mis chicas eso me haría muy 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 feliz que lo compartieran que le regalaran que le dieran mucho me gustan llegar a los 500 600 me gustan a más reproducciones en este vídeo chicas compartan por favor este esto es lo único que yo les pido este y yo con todo eso les agradezco subiéndoles más vídeos y así todo eso el watch and wear y todo ya casi llegamos a los 90 mil de suscriptores también les quiero avisar y ya recuerden que a los 100 mil les voy a hacer el sorteo pero pues hay que ponernos pilas chicas y compartir estos vídeos para que más gente llegue a este canal a mí me encantó este diseño esperando que también ustedes si lo quieren recrear recreenlo en punta en largo en lo que ustedes quieran quitarle ponerle como ustedes gusten y bueno miren estos son los tips de g.neos que son 500 tips son profesional así dice y aquí les voy a enseñar un tip y después cómo es que yo le hago la punta estilo este coffin a un tip estileto aquí pues aleje un poquito la cámara para que se viera mejorcito aquí lo voy a acercar vean el tip es extra largo es un una punta estileto obviamente pues yo cuando hago los vídeos les doy una rebajada a los lados para esterilizar más esterilizar no hay bueno estructurar más la punta y vean aquí solamente le corté la pura puntita a ti este chicas igual a ya quedó lo que es el tip estileto y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez